Hola, muy buenos días. Soy Alberto París, socio fundador de Sider Comercializadora Verde. Para entender qué es una comercializadora y cuáles son las funciones que cumple, habría que entender que en todo el sector del mercado, desde que se genera un kilovatio hasta que se consume en un contador, ¿quiénes son los que intervienen? Intervienen los generadores de energía, que todos los días venden y subastan la energía en el mercado, los que transportan la energía, que en un lado está la red eléctrica española, que es el transportista, por redes de una potencia superior, de un voltaje superior a 220 kilovoltios, y los propietarios de las redes de distribución, que son los que están transportando energía a un voltaje inferior hasta llegar a los contadores, donde ya esa energía queda registrada a 220, y es donde el consumidor consume esa energía. Pues la comercializadora lo que se ocupa es de poner, según el precio acordado con el consumidor, todos los costes de la energía acordada en una factura y trasladarla y cobrarla. Nosotros empezamos en este sector hace ya 11 años, en 2010 se fundó la compañía. Sí que es importante saber que la responsabilidad de la comercializadora es cumplir el acuerdo de precio que tiene con su cliente. Todo lo demás tiene que ver con la calidad del suministro de la energía que está en responsabilidad de la red eléctrica y de las distribuidoras. Nosotros solamente damos el servicio y toda la transparencia posible que se puede dar en la factura eléctrica. Pues aquí nosotros queremos diferenciarnos sobre todo en la gestión, en la rapidez en resolver los problemas que se plantean, la cercanía al cliente, aunque nosotros somos una comercializadora de ámbito peninsular, en todo el territorio peninsular tenemos clientes, pues en el caso de Zaragoza todavía tenemos la oportunidad de estar todavía aún más cerca del consumidor ante cualquier problema que pueda afectar a su factura y, sobre todo, tratar de aclarar que en la comercialización, en la comercializadora, nosotros lo que queremos ser es un aliado del consumidor. Es decir, generalmente, hay que contratar por precio, pero muchas veces la gente está creyendo que contrata por precio, cuando en realidad lo que está es posiblemente entrando en una factura que no se sabe muy bien si será o no será la mejor. Y otra característica de SIDER es la energía de origen renovable, que nosotros reservamos energía de origen renovable, todo esto regulado por la CNMC, por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y con esto estamos certificados, somos 100% renovables desde hace ya más de seis años. Pues ahora, con todos estos movimientos y nuevas regulaciones del mercado, yo creo que se plantea una gran oportunidad para todas las instalaciones de autoconsumo. Es decir, ahora mismo se van a penalizar las horas donde hay más consumo para orientar a los consumidores a que utilicen otras horas donde el precio es más asequible. Pero aquí se da la oportunidad de que la energía autoproducida, es decir, la rentabilidad de esa energía autoconsumida, el ahorro y la rentabilidad se obtienen porque dejas de pedirle a la comercializadora esa energía que tú estás generándote. Puesto que las horas diurnas, que son las que ahora van a estar penalizadas, vas ahora a tener un ahorro mayor, la amortización y la inversión que se puede hacer en las plantas de generación de autoconsumo, pues va a ser muchísimo más rápida, aparte de que se contribuye a la transición energética y a la mejora del medioambiente. Gracias por ver el video.